Lo nuestro es apoyarlo siempre. A la franja le quedan pocas jornadas si es que quiere entrar a la clasificación. Del lado contrario, la máquina que busca llegar por la puerta grande. Puebla contra Cruz Azul. Viernes 12 de abril. A las 10.55, 9.55, Centro 7.55, Pacífico. Suscríbete a tu pasión por VIX. No te pierdas la liguilla a partir del 2 de mayo.